¿Qué fue lo que dijo Corea del Sur hace pocas horas sobre la reacción que tendría el ejército de Corea del Sur y Occidente para terminar con el régimen de Kim Jong-un? Que hasta ahora no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno de Pyongyang. Escuchen este informe. Pyongyang enfrentará el fin de su régimen en caso de intentar usar armas nucleares, afirmó este miércoles el Ministerio de Defensa surcoreano, citado por Yang Ha. Nuestros militares están adiestrados en la preparación conjunta de Corea del Sur y Estados Unidos, pudiendo responder abrumadoramente a cualquier ataque de Corea del Norte, señalaron desde el Ministerio. Si Corea del Norte intenta usar armas nucleares, enfrentará el fin de su régimen, añadieron. Además, los militares surcoreanos manifestaron que los esfuerzos de Corea del Norte encaminados a fortalecer sus capacidades nucleares representan una amenaza grave que perjudica la paz y estabilidad en la comunidad internacional, la península de Corea incluida. Y a través de esto, Corea del Norte será cada vez más aislada de la comunidad internacional y el sufrimiento de su pueblo se profundizará, destacaron. Las declaraciones de Seúl tuvieron lugar en el contexto de la novena sesión de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC, que se celebró la semana pasada. En el marco de esta, el líder norcoreano, Kim Jong-un, resaltó la necesidad de modernizar las fuerzas nucleares de su país y aumentar geométricamente la producción de armas nucleares, calificando también la alianza entre Washington, Tokio y Seúl de una OTAN asiática, causante de guerra y agresión. ¡Suscríbete al canal!